Con su autorización, señor presidente, me permito informar que sí se ha presentado una solicitud de cambio del orden del día por parte de la asambleísta Viviana Veloz Ramírez. De lectura al cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Viviana Veloz Ramírez, por favor. Con su autorización, señor presidente, memorando número AN-PBP-2024-0001-M de Quito, Distrito Metropolitano 2 de enero de 2024, para señor mágister Henry Fabián Cronfle Josaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, solicitud cambio del orden del día, sesión del pleno de la Asamblea Nacional número 884. De mi consideración, Rebeca Viviana Veloz Ramírez, en mi calidad asambleísta por Santo Domingo de los Sáchilas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito el siguiente cambio del orden del día de la sesión número 884 del pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día miércoles 3 de enero de 2024 a las 10 horas, para incluir el siguiente proyecto de resolución de la Asamblea Nacional, que solicita a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología la apertura de un proceso de fiscalización al proceso de creación de la Universidad de Santo Domingo de los Sáchilas. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hasta ahí el texto del cambio del orden del día, señor presidente. Tiene la palabra la asambleísta Viviana Veloz Ramírez. Tiene tres minutos, asambleísta. Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días con todas y todos los legisladores. Augurando que esta nueva Asamblea Nacional pueda coadyuvar todo el esfuerzo necesario para sacar adelante al país, sobre todo de esta profunda crisis de inseguridad que atraviesa el Ecuador y que hizo que culminemos con más de 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y un total de más de 7 mil asesinatos. Que este año cambie por el bienestar de todos los ciudadanos. Entrando en materia de esta solicitud de cambio del orden del día, inicio con un breve antecedente. Las reformas a la LOES que se aprobaron en el año 2018 en esta legislatura incluyó la disposición general séptima sobre la creación de la universidad estatal para Santo Domingo de los Sáchilas. En ese momento, Lenín Moreno era el presidente de la República y se comprometió a la entrega de 40 millones de dólares, que era el presupuesto tanto para la ejecución como también para la construcción de la universidad pública de mi provincia, en un terreno de 113 hectáreas ubicado en el kilómetro 23 de la vía Quevedo. Pero Moreno nunca hizo nada, nunca contó ni tuvo la voluntad política para que este sueño y esta demanda de mi provincia se haga realidad. Posteriormente, en el año 2022, en el gobierno de Guillermo Lazo, la Cenecit afirmó que tenía dentro de su asignación presupuestaria el rubro de 622 mil 752 dólares para financiar varias actividades, entre ellas la ejecución, los estudios, entre otros aspectos que eran de relevante, muy importantes para continuar con la creación de la universidad para Santo Domingo. A mediados del 2022, la Cenecit, de forma pública, hizo conocer que se preveía la presentación para finales de ese mismo año del proyecto finalizado de la creación para la Universidad Pública de Santo Domingo de los Sáchilas, incluso que tenían asignado el valor correspondiente, no solo para los estudios, sino también para la construcción de la universidad en un terreno que fue donado por las Fuerzas Armadas. Pero en abril del 2023, en el gobierno de Guillermo Lazo, ese gobierno nefasto, desastroso, informaron que el cronograma se encontraba suspendido porque no tenían la asignación presupuestaria. Falso, porque el año anterior manifestaban que ya contaban con esos recursos. Dinero siempre hubo. Lo que no tenía Guillermo Lazo y lo que no existió es la voluntad para continuar con esta obra. No asignó los recursos porque prefirió beneficiar a las élites y no cumplió con una oferta que también fue parte de su campaña electoral. Ahora bien, si bien es cierto que este es un nuevo gobierno que ha heredado todos los males de sus dos antecesores, tanto de Moreno como de Lazo, tampoco podemos dejar a un lado que el presidente Daniel Novoa también se comprometió en su campaña electoral de cumplir con la creación y la construcción de la universidad pública para Santo Domingo de los Sáchilas. Y aunque estamos atravesando por una profunda crisis económica, se debe hacer todo el esfuerzo necesario para que esta obra sea una realidad, que se cumpla con los jóvenes de mi provincia. Finalmente, esta necesidad que tiene Santo Domingo de los Sáchilas no puede seguir siendo manoseada por ningún político. No se puede seguir utilizando este sueño de una forma demagoga y clientelar, incluso mintiendo que los asambleístas tienen competencia para ordenar dicha construcción, algo que también es falso. En la LOES del 2018 ya se aprobó la creación de la Universidad para Santo Domingo. Este tema debe ser motivo de unidad, de la sinergia de la unidad y que sea una lucha de todos sus representantes, pero también de quienes conformamos esta legislatura. He venido fiscalizando la creación y la construcción de la Universidad para Santo Domingo desde el 17 de mayo del 2021. Es por ello, señor presidente y colegas legisladores, que he presentado esta solicitud de cambio del orden del día para que se apruebe y se inicie la fiscalización de la ejecución y construcción de la Universidad Pública para Santo Domingo de los Sáchilas, recordando que la educación es un derecho de todos, no un privilegio de los hijos de los ricos. Muchas gracias. Gracias a usted, asambleísta Veloz. Señor secretario, tome votación del cambio del orden del día presentado, por favor. Con su autorización, señor presidente, se procede a tomar votación. Señora y señoras asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 Me permito informar, señor presidente, que contamos con 124 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Rebeca Viviana Velor Ramírez. Por favor, señores y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias. 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 Por favor, señor operador, presentes resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 123 votos afirmativos, cero votos negativos, cero blancos, una abstención. ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez.